Quiero decirles que no es cualquier cosa el esfuerzo que hace nuestra gobernadora, la licenciada Claudia Pavlovich Arellano, gestionando recursos en todos los aspectos, por todos lados lo que se pueda beneficiar un poquito la economía de las familias, de los más necesitados, esa es la labor que te puede poner la diferencia entre llegar y ponerse relajadamente a trabajar y gobernar y ponerse la camiseta de la chamba y dar resultados. Por eso agradece mucho el Ayuntamiento de Navajoa ese esfuerzo y aquí están los representantes en el Estado de esa noble labor, ese esfuerzo que hace para hacer llegar a la gente beneficios como este. Gracias por ver el video.